Ya venimos de donde andábamos. Ah, pues está bien. Don Beto, platíquenos de cómo era la agricultura cuando usted era niño por estos lares. Sí, mire, la agricultura, más antes nosotros sembrábamos lo que, apartábamos el maíz, la semilla de allí mismo del maíz, ¿verdad? Y sembrábamos, y entonces ya empezaron a llegar los adrónomos y nos empezaron a explicar que sembrábamos el maíz híbrido. El maíz híbrido aguanta 60 días y no ocupa agua. ¿Cómo? Y el otro maíz no aguanta eso. Entonces, si el maíz híbrido, vamos a poner, se va el agua, antes de espigar, alcanza a dar bien a la cosecha. Y el otro maíz no va, y el otro maíz se cae rápido con un aventarrón, y este no se cae, mejor se quebra la milpa. ¿Y aquel maíz cómo le llamaban cuando era niño? El criollo. El criollo. El criollo, sí. Pero no aguanta, ¿cuánto aguanta sin agua? ¿Cuántos días? Ese casi no aguanta nada, cuálesquiel 15 días, cuando mucho. ¿Y este es mejorado o qué le hicieron? Es el maíz mejorado y este aguanta 60 días que no ocupa el agua. Me platicaba que le echan 10 surcos de hembra y un surco de macho. Sí, para sacar la semilla, para sembrar, siembran el maíz, 10 surcos de semillo, le ponen uno de macho para que salga la semilla buena, ¿verdad? Para sembrar, ese es para sembrar. Y para, como este maíz que está aquí, ¿verdad? Este ya no es para sembrar, este es para molerlo y para el ganado. Ah, ¿no sacan elotes o mazorcas de aquí? No, este, bueno, sí, 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 pues, queriendo sí, pero la gente lo utiliza para molerlo todo. ¿Como forraje? Sí, para forraje para el ganado. ¿Y los que quieren cultivar elotes y maíz, mazorcas, palmaíz? No, eso aquí, aquí no sabe la gente cómo se hace esa cosa, eso está por allá, de Nayarit, para allá, que vienen siendo como casi los gringos los que hacen eso. Oiga, y este año ha llovido muy bonito, ¿verdad? Está bien bonito, miren, no es que labores, este, aquí, aquí estas labores van a dar mucha cosecha. Este, aquí hay yuntas que vamos a poner, miren, las yuntas aquí del Bajío se componen de cuatro hectáreas, y ahí arriba en la mesa se componen de cinco, y una yunta de estas puede dar hasta 100 toneladas de pastura. Muy buena cosecha. Sí, buena cosecha, y luego aquí la gente la corta desde abajo, la muerla y la vende, y pues saca su buen dinero. ¿Qué siembran aparte del maíz? Pues sorgo. ¿Sorgo? Sorgo, y es mejor el sorgo que la milpa. Mira, una tonelada, este, una hectárea de sorgo puede dar hasta 40 toneladas, y la milpa no las da. La milpa para que se dé unas 100 toneladas tiene que ser, pues una labor muy buena, ¿verdad? Y el sorgo ese no ocupa ni mucho abono, ese nomás le tira usted en la siembra, y eso es todo, y cada hectárea 40 toneladas. A ver, pero entonces, ¿por qué la mayoría de estas siembras son de maíz y no de sorgo? Pues el sorgo es más trabajoso para cortarlo, y más, pues... Más trabajo, pues. Sí, es más trabajoso. Oiga, ¿no siembran frijol y calabazas como antes? No, ya no, porque sabe de que el frijol no valía, entonces la gente dejó de sembrar frijol, y luego con el frijol no puede usted rociar, ¿verdad? Ese se... ¿Rosear para matar las hierbas? Matar las hierbas. Entonces, ¿si siembran frijolares aparte? Sí, frijolares aparte, este, por separado. ¿Qué siembran de frijol? Perón o bola. Ese es el que es bien sabroso, y pues de ese siembran nomás. ¿Calabazas también aparte? Sí, también siembran calabazas aparte, pero no creo que tantas, por ahí pocas. Muy bien. Don Beto, ya que hay galotes, me echo un fonazo y me ven unas panelas y unas botellas de tequila. Ándiles, sí, está bien, aquí lo esperamos, y los helotes, no, aquí sobra quien nos dé los que quiéramos comer. Yo con una docena tengo. Pues yo con otra. Gracias, don Beto. Ándiles, sí, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre, por favor, señor? Refugio Iglesia Chávez. Don Refugio, ¿usted nació aquí, en este pueblito? Sí, aquí en el pueblo de García. Oiga, ¿y qué es esto que estamos viendo aquí? ¿El piso o qué? Estas petaquitas, estas canastitas. Obra, ey. ¿Es obra? Yo le denombro obra. Son unas obras de arte, no anda mal. ¿Verdad? Sí. ¿Para qué sirve cada tamaño? Pues... ¿En qué lo utilizan? Pues, si me pongo a decirle, como esto para hacer un queso o... Un quesote, ¿verdad? Estilar panela. Y esto para aventar maíz o frijol. Para aventar maíz, aventar maíz es limpiarlo, ¿verdad? Se tira al aire y ya. Sí, queda bien bonito, bien limpio. Vuela el tamo y nomás cae el grano. Sí. ¿Y esta más alargadita? ¿Y esta más alargadita? Pues, para llenar de pitaya. Ah, es pitallera. ¿Y este chiquihuite? Pues, igual que estos, redondos, son redondos. ¿Qué utiliza para hacerlos? ¿Qué clase de materiales usa? Otate. ¿Dónde otate? Este es un otate muy curioso porque está hueco, ¿verdad? Como los carrizos, pero es otate. Es otate, sí. ¿Y ya qué hace estos productos? ¿Los vende aquí en el pueblo y se los vienen a comprar o los manda a Guadalajara o a otros pueblos a vender? Viene al pueblo y a veces viene gente aquí a comprar. ¿Y también los lleva usted a las tiendas para que se los vendan ahí? También, sí. ¿Y todavía hay muchos chiquihuiteros o ya se están acabando? Todavía hay, todavía hay. Como unos tres, cuatro los hacen, los hacen también. ¿El otate lo traen del cerro? Sí, del cerro, de las barrancas por ahí, donde hay. ¿Cómo cuánto tarda en hacer un chiquihuite de estos, por ejemplo? Pues, le ponemos un día por cada pieza. Muy bien, señor. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene una casa muy bonita, llena de belenes. Sí, hay muchas. Rosita. Gracias. Queridos amigos, con este fondo tan bonito, propio del tiempo de aguas, con muchas flores, muchas tunas, chapulines por todos lados y sembradíos de maíz, vamos a pasar a despedirnos. Esperamos que les haya gustado este programa, que fue realizado en un pueblo muy bonito y muy cercano a Guadalajara, pero ya en el estado de Zacatecas. Me refiero a García de la Cadena. Un pueblo tranquilo, hay hoteles, hay donde comer, hay buenos mezcales para que les lleven a sus compadres. Y bueno, es un pueblo con mucha historia también, un kiosco muy raro porque es cuadrado, es el primero que vemos cuadrado. Pero todas estas cosas enriquecen el acervo cultural de nuestro país, queridos amigos. Muy bien, pues ya tenemos una página web para que consulten los programas, tanto de radio como de televisión. Y también, si gustan verlos, pueden hacerlo por medio de esta página web. Pues vamos a pasar a despedirnos de nuevo y vamos a ver, pues ya nos andamos yendo. Entonces, muchísimas gracias y no dejen de procurar su programa predilecto, de kiosco en kiosco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!